Todo lo que a continuación vamos a ver en esta actividad tiene que ver con este texto que se llama Solo Dios Basta. Pueden ver que es un texto de comprensión de la verdad, de búsqueda de la comprensión, porque la comprensión cada quien la va realizando, y de un trabajo consistente en nuestra realización divina, en nuestro trabajo de oración. Para ello, por supuesto, es necesario invertir en Dios, poner a Dios en acción, y en realidad, como lo dice el título del libro, quedarnos solos con Dios. Y justamente, dentro de esta actividad que queda lista en los canales del Centro Metafísico para que la puedan checar, es darnos cuenta de la verdad de las cosas, de lo único que hemos tenido en nuestra vida, lo único que se va a quedar cuando todo se vaya, y lo único que es verdadero. En Oriente se le dice real, se le dice real a lo verdadero, a lo permanente, e irreal a lo pasajero, o a lo que es impermanente durante cierto tiempito. Aquí justamente estamos hablando de lo real o lo que nunca se va a ir. Todo lo que nosotros somos es justamente todo lo que podemos nosotros saber y concienciar de Dios. Eso es lo único que tenemos. Entonces, en realidad es que eso es muy grande. Cada uno de nosotros tiene que comprender a Dios desde el punto en el que se encuentra, desde el papel, el rol, las vivencias que tenemos, y tenemos esta capacidad para poder hacerlo. Y, muy importante, nos dice Rubén Sedeño, Solo queda Dios porque todo lo que tiene principio tiene fin. Solo aquello que no tiene principio no tendrá fin. Es la clave, ¿verdad?, para entender. Hay algo, una vida, una energía que ha estado antes de que nosotros llegáramos a este mundo y cuando nosotros nos vayamos va a seguir sin lugar a dudas. Y todo lo que se ha generado o ha tenido un principio se va a acabar tarde que temprano. Sin embargo, es para vivir con bastante claridad. Y la claridad te da gozo, te da paz mental, te da entendimiento. Y así lo hizo uno de los reyes más famosos de la historia, el que inventó las mañanitas, el rey David. El rey David tocaba el arpa, ¿verdad? Era muy docto, describió los salmos a parte de ellos. Y él tenía una frase, un mantra, que era su leitmotiv o su frase de vida. Y decía, esto también pasará. Y esa frase la guardaba o la llevaba consigo todo el tiempo. De tal forma que es una frase que es como una oración, pero al mismo tiempo es un reconocimiento de la verdad de las cosas. Cuando algo esté muy bueno, esto también pasará. No te apegas, no sufres y disfrutas ese momento y ya. Y cuando algo esté muy malo, esto también pasará. Y es una fórmula, por supuesto, de darnos cuenta de la impermanencia de las cosas. Por eso se dice que el mundo es una ilusión. Porque todo es pasajero. Por más que hagamos, no hacemos nada. Y en realidad, sí hay algo que trasciende todo eso. Llamémosle, pueden ponerle el nombre que quieran, todo indica o todo lo más fácil es entenderlo, nombrarlo como Dios. La eternidad, el universo, el cosmos. Entonces, cuando todo se desaparece, solo queda Dios. Cuando nos vamos a dormir, nos quedamos con Dios nada más. Hay seres que han tenido experiencias, ¿cómo se les llama cuando se mueren pero no se mueren? Que dicen, no, andaba muerto, andaba de parranda. Cercanas a la muerte, que ya ven la luz, pero se regresan. Y hay personas que han visto su cuerpo físico acostado, se van a dormir y ven cómo están dormidos. Y eso es justamente que se dan cuenta que la vida no es el cuerpo. Eso ayuda, ¿verdad?, a quienes lo han vivido así, a que su comprensión de que no solamente somos el cuerpo físico, sino que hay algo más. Y en realidad, nosotros nos tendríamos que dar cuenta que, aunque nosotros nos pongamos en una posición mortuoria, como lo sucede en las personas que ya desencarnaron, si ustedes se quedan quietos, como si estuvieran muertos, en realidad hay algo que sigue vivo dentro de ustedes. Esa vida, esa energía, es lo que llamamos Dios. O sea, quiere decir que un cuerpo estático es un cuerpo estático nada más. Por eso, en Metafísica, y la verdad o la realidad o el entendimiento, nos lleva a saber que la muerte no existe. Que la vida, por supuesto, la vida espiritual es lo que es en verdad la vida. Y allí es donde comienza todo este asunto. Solamente nos vamos a quedar con esa vida en el espíritu. Podemos leer, Si todos desencarnaran, si todo lo que tienes desaparece, si este planeta y este sistema solar se destruyen, te aseguro que sólo quedará la divina presencia de Dios. Así que si has asumido su estado de conciencia, no perderás nada. Qué interesante, ¿verdad? No perderás nada si tú vives sabiendo que lo único que tienes es Dios. Como decimos, ¿verdad? Nacimos desnudos y desnudos nos vamos a ir. Ni un puño de tierra te vas a llevar, como dice la canción. El cuerpo no es la vida. La vida asuma el cuerpo y lo utiliza, ¿verdad? Para que se pueda manifestar todo ese bien. Entonces, la clave es vivir en esa renuncia, digámoslo así, dándolo todo por perdido y solamente por ganado a Dios. Hay experiencias que llevan a personas a empezar a vivir así. Hay varios casos de personas que han estado en situación de conflicto, han estado en guerras, han estado en situaciones muy difíciles y que esa vivencia les pone la realidad de las cosas. Una pandemia, eso también fue. Ver que lo frágil que es el cuerpo físico. Imagínense que una micropartícula, una gotícula de una partícula de la partícula es capaz de llevarse a cien mil personas. Dices, pues, ¿qué pasó? No que estábamos muy fuertes, no que podíamos y todo eso. El cuerpo humano, la parte humana es frágil. En realidad, lo que tendríamos que saber es que eso nos pone en un estatus de saber que eso no es donde tú puedas invertir, donde tú puedas apostar para tener la realidad de tu vida, tus asuntos solventados y todo eso. Quiere decir que podemos ir a la raíz con todo eso. Y ese tipo de vivencias, ahora sí que cercanas a la muerte, cercanas a comprender la fragilidad de la parte humana del cuerpo, pues te llevan a saber que hay algo más. Cuando un ser querido se va también, dices, entonces, ¿de qué sirve esta vida? Si mi mamá ya no está, si mi papá ya no está. ¿Con quién te quedas? Estás con Dios, con quien siempre has estado. Tus papás eran un préstamo. Cualquier persona cercana a ti es un préstamito. Ni te lo prestan porque tampoco es como que te lo presten mucho. Es un compañerito del camino que también está tratando de concienciar a Dios. Por eso no podemos ser rudos con las personas, ¿verdad? Porque también están en su desenvolvimiento. Si uno, apenitas comprendiendo eso, se da cuenta de cuánto tiene todavía que mejorar, hacer y demás. Imagínense una persona que no comprende nada de esto. Pues obviamente tendríamos que ser más empáticos. Saber que las personas están en este gran asunto. Y la clave es considerar todo como pasajero, ilusorio, menos a Dios. Todo se perderá porque no vale la pena. Desaparece, es ilusión, como se dice en sánscrito. Es lo que nos explica Rubén Sedeño. Da solo por ganado a Dios dentro de ti. Entonces, es muy importante esta faceta o este contacto que nosotros hagamos con la presencia de vida divina. Todo el objetivo de nuestra vida se trata de cómo comprendemos nosotros a Dios dentro de nosotros y en las distintas áreas de nuestra vida. En nuestros distintos ámbitos, en nuestra familia, en los seres con los cuales vivimos. Y ubicar bien claro las cosas. Perdónenme, pero no puedes llegar ahorita que llegues a tu casa y decirle a tu familia. Todos nos vamos a morir, ¿eh? Entonces, no se apeguen. No se apeguen a mi presencia. Nada de eso, ¿verdad? Pero son actitudes interiores donde uno pues tiene que darse cuenta de estas cuestiones y empezar a indagar dentro de nosotros por medio de meditación. La meditación es muy sencilla. En Metafísica hacemos una meditación de un minuto dividida en tres fases de 20 segundos. La primera fase siempre la hacemos observando la presencia. Déjenme les pongo la lámina de la presencia para que ustedes puedan activarla. Entonces, en la primera fase simplemente se observa la presencia durante 20 segundos aproximadamente. En la segunda fase vamos a sentirla. Vamos a enviarle lo más lindo dentro de nosotros, el amor, la gratitud, la paz, la comprensión de la verdad que tengamos, se la podemos retribuir. Y el asunto es sentir esa presencia y ese estado divino, ese plano crístico. Y en la tercera fase simplemente tomamos nuestro pulso y el latido de nuestra respiración. Sentimos cómo respiramos, el aire es vida y pensamos en nuestro latido del corazón. ¿Les gusta? ¿Quieren que lo hagamos? Es muy sencillito. Oye, si se puede el aire un poquito de acomodarse, ¿se podrá todavía ajustar para que refresque un poquito más? Sí. Y los que dicen que no creen en Dios, ¿por qué se tienen esa ideología? Ah, muy bueno. El mentalismo funciona para todos. O sea, quien no cree en Dios, está en lo correcto para Él. ¿Qué puedes hacer? Tú no puedes hacer que una persona crea en algo. Cada quien cree lo que quiere creer. Entonces es muy interesante ese pensamiento. Lo que sí pasa es que Dios es la palabra en la cual conjuntamos todos los pensamientos más altos que podamos tener acerca de la vida. Es ahí en esa palabra sencilla donde colocamos toda la conciencia de los aspectos, de las leyes, de lo superior. Entonces una persona que no crea en ello, digámoslo así, es como si no tuviera un refugio donde guardar o donde poner todas esas cuestiones. Entonces es lo único que pasa, pero esa persona tiene libertad para elegir en qué creer. En el estado de conciencia. Es un estado de conciencia. Y conciencia es darse cuenta. Entonces todos esos seres se dan cuenta de cosas y actúan también con base en eso. Entonces en ocasiones los ateos o las personas que no creen en Dios, no creen en cierto tipo de Dios, pero a lo mejor actúan de una forma correcta. Viven con los principios, viven con los aspectos divinos. En muchas de las ocasiones ayudan más que una persona religiosa. Entonces ahí está el detalle, ¿verdad? Para saber. Entonces, bueno, vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta, que nuestra cabeza haga una línea recta con nuestra espalda, nuestro cuello. Eso hace que saquemos el pechito naturalmente y veamos que estemos lo más rectos posibles en una posición cómoda. Ahora, podemos cerrar nuestros ojos y simplemente vamos a respirar por la nariz, a nuestro propio ritmo, a nuestro propio espacio, a nuestro propio tiempo. Y ahora vas a visualizar, frente a ti, la divina presencia yo soy. Y vas a observarle libremente, poniendo atención a donde tú elijas. Y ahora vas a comenzar a sentir esa presencia como la luz de tu vida. De armonía, de paz, de suministro y todo lo mejor, los mejores momentos de tu vida. Vas a vivirlos en esa presencia donde se originaron inicialmente y vas a dedicárselos a la vida. Toda tu prosperidad, toda tu alegría, todo lo que es verdadero, se lo puedes dirigir a esa presencia. Y ahora, toma conciencia de tu respiración. Piensa y siente en el latido de tu corazón. En lo que te rodea. Y amorosa y dulcemente, cuando lo decidas, puedes ir abriendo tus ojos. Entonces, la clave es realizar a Dios. Realizar a Dios necesita que le comprendamos y que le activemos. Y eso, por supuesto, va de la mano con la meditación, el decreto, el estudio y la oración científica. Entonces, si tienes necesidad de algo, en realidad, tienes necesidad de Dios. Si sabes que Dios o das todo por perdido, lo primero que hay que hacer es el contacto divino. Esto que les voy a decir es para entenderlo como una actitud de vida. Donde uno niega o cancela las cosas del exterior. Uno se desnegativiza o se desintoxica. Y esto quiere decir no recibir nada de afuera que no venga primero de adentro. Si una persona viene y te ofrece algo, la actitud sensata es que si no sabes que eso viene de Dios, no lo aceptes. Aquí es donde de pronto salen los estudiantes y me dicen, oye, Román, pero a mí me regalan un chorro de cosas que ya no les voy a aceptar nada a nadie. Repito, mientras tú sepas que eso viene de Dios, antes de que te lo esté dando una persona, esa es la actitud correcta. Me dicen si me hago entender. Lo primero es la conciencia de dónde viene todo lo bueno, todo lo mejor, los regalos, las cosas, y eso es de Dios. Si no viene algo de Dios, no lo quiero. ¿Cómo saber que algo viene de Dios entonces? Llega de manera perfecta, armoniosa, natural, feliz, sin que tú tengas que estar luchando, peleando, persiguiendo gente. Eso no es de Dios. Dios no batalla. A Dios le pertenece la batalla. Entonces Él domina, mueve todas las piececitas y demás. Número dos, tienes que haberlo pedido, porque Dios no te puede dar algo que tú no hayas solicitado. Entonces si alguien te llega con algo que tú no solicitaste, no viene de Dios. Es una trampa que va en contra de tu libre albedrío. Y al revés también, todo lo que quieras, primero te encierras, te meditas, Dios, quiero esto. Gracias que ya me lo diste. Y entonces Dios sabrá, por medio de su riqueza espiritual, el espíritu en todo, cómo te va a acomodar para que eso se te dé. Pero cuando te llegue, te va a llegar por un medio. No pienses que el medio es el que te lo dio. Te lo dio Dios. Interesante. Pero es filosofía metafísica pura. Porque si tú pensaras que esa persona es la que te lo dio, tú le debes un favor a esa persona. Y en realidad Dios no pide nada a cambio. Él lo que quiere es que tú estés pleno, pleno de Él mismo. Entonces, no tienes nada más que buscar ni preguntar solo a Dios. Solo pregúntale a Dios. Solo contacta a Dios. Todo Dios. Dios, 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 Dios. Para arriba. Dios, 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 Dios. Para un lado, Dios para el otro. Dios para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Ya sabes lo que necesitas saber. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Pregúntale a Dios y Él te va a revelar. ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu prosperidad, tu salud, tu amor, tu armonía? ¿Qué andas buscando? Ya encontraste lo que buscabas. A Dios. ¿Dónde está Dios? En ti y en todo lo que tú reconoces con esa presencia. Ya viste lo que debes hacer. Y hazlo. No te preguntes más. Si algo viene de Dios, atáscate. O sea, aviéntate. Lánzate. Hay gente que dice, no, pero si será Dios, pero esto, pero el otro. Pero, nada. Ahí, córtate la cabeza. Porque la cabeza, las dudas, no te ayudan en nada para vivir y estar con Dios. ¿Había una mano levantada por acá? Sí. Es que hay personas que te regalan algo o te hacen un favor y quieren que toda la vida se los riqueza. Exactamente. Quieres que te arrastres como un gusano por toda tu existencia, chupándole. O sea, las suelas de los pies. Obviamente no. O sea, eso justamente es el Tiranosaurus rex. Que ustedes saben por qué existieron los dinosaurios. Por el egoísmo humano que quería dañar a los otros seres humanos. Entonces, toda tentación o toda idea de dominio de un ser humano a otro, todo lo que alguien quiera que se le reconozca y demás, eso no tiene que ver con lo divino. Y ese es el estado de conciencia metafísico puro, es así. Hoy es el día de tu salvación. ¿Por qué? Como lo diría Pablo de Tarso. ¿Por qué hoy y no mañana? Hoy estás viva. Mañana también vas a estar viva. Pero la pregunta sería, exacto, ¿qué esperas para estar con Dios? Primero que nada, ¿qué ocupas para estar con Dios? Un pensamiento de distancia de Dios estás. Diría Pablo, estás más cerca de ti que tu propia respiración, que tu cuerpo, que tus manos. Dios está dentro de ti, eres tú. Lo único que debes de hacer es reconocer esa acción y quedarte con ese. Y en el momento en que lo reconoces, dices, un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos. Te salvas tú y salvándote tú salvas a los demás. Eso quiere decir que hoy es el día de tener la realización de Dios. Hoy, el pan de cada día, tu salud es hoy. Tu prosperidad es hoy, tu dinero es hoy, tu bienestar es hoy. No te esperes cuando yo sea esto, cuando tenga, cuando vaya, nada de eso. La suma de dinero, la casa, el transporte que necesitas, la salud que esperas ya está. Allí contigo. Y eso es justamente de lo que se trata. Desbaratar los obstáculos que nos impiden conectarnos con Dios. Hay veces que estamos todos desbarajustados, ¿verdad? Detenidos, sin asunto. ¿Por qué? Por nuestra mente, por obstaculizar esa acción divina. Y de lo que se trata es que los únicos que nos separan de Dios son nuestra mente y nuestros sentimientos. No hay más. Como ya les dije, sentimientos y pensamientos enredados. Todo eso no es de Dios. Le dices, no lo quiero, lo conjuro a desaparecer. Yo quiero solo con Dios. Todo lo demás lo tiro por la borda. Yo me quedo solamente con Dios. Y es una prueba de fuego. ¿Qué pasaría si hiciéramos así con nuestras relaciones, con nuestro suministro, con nuestro bienestar? Todo, todo, todo. Así como decir, tiro todo y nada más que se quede Dios en mi vida. ¿Qué pasa la prueba de eso? Lo que pase va a ser duradero, eterno y se va a quedar contigo por la eternidad. A veces, hasta que ocurre algo, una explosión en nuestra vida, es que ya, ay, ahora, ¿a qué santo me le hinco, verdad? ¿De qué me agarro ahora? Porque hay veces que la vida te va a llevar a ese proceso de que te des cuenta que solamente te queda Dios. Y eso es justamente el inicio de tu verdadera realización. Pero aquí le estamos ofreciendo el otro método. No te esperes a que todo se acabe en tu vida para que te quedes solo con Dios. Ahorita que tienes todo, gracias Padre, descártalo todo eso y di, solo Dios basta y solamente Dios está aquí. Yo me aferro a Dios y Dios, Dios, Dios para todos lados. Y eso, cuando suceda algo, que seguramente no sucederá porque por añadidura todo va a estar bien, entonces eso van a ser pasos permanentes dentro de tu vida, de tu conciencia espiritual, de tu realización interior. Entonces es algo que no tiene pierde para que nosotros vivamos con todo esto, ¿verdad? Los únicos que se paran con Dios son tu mente y tus sentimientos. Tienes que decirles, podemos decretarles, cállense, ustedes no van a gobernar más. Es solamente Dios quien va a hacerlo. Cállese el hocico, ¿verdad? Le dices a la mente y a las emociones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarito? Buenísimo. Pues, con todo esto estamos cerrando esta actividad acá de Metafísica en Los Ángeles. Estamos basándonos en este texto que se llama Solo Dios Basta. Les he obsequiado a alguno de ustedes estas lamentas de la presencia. Si no, es el momento para obsequiárselas y que ustedes las puedan tener, ¿vale? Entonces... ¿Entonces? ¿Qué está llego de relación con cualquier datum?